Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encuentro mi salvación. Quiero siempre contemplar. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos, tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Seguir Aleluya 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 Por siempre Por siempre Yeah Yeah Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios Incomparable Eres tú Nunca Me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 De suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya Yeah, 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 yeah Aleluya Yeah, yeah Aleluya Oh Si canta, eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Aleluya Cantamos Aleluya Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya 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 Toda gloria y toda honra Aleluya 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 Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos reinas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Restaura mi ser y hazme vivir Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Dile, ¿dónde te has ido? Te extraño mi amado, mi lengua se seca, de tanto gemir Dile como un niño, como un niño Dependo de ti Restaura mi ser y hazme vivir Canta iglesia Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Dios 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 Señor hemos venido delante de ti Para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes tus manos a Él Que levantes tu voz Y le digas aquí estoy Señor Una vez más delante de ti Te anhelo Rey, te anhelo Dios Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más, vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo reconozco una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Sentir 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 tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo vuelvo Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Derrama de tu Espíritu Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Señor Llenando la vida Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Dios manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Pues dándame Señor Dios manda ayuda El rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ve Señor Manda la lluvia Un rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cambiame Señor Manda la lluvia 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 Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame el Señor. Conocida eres aquí y solo con toda convicción, diríselo fuerte y Dios manda a ti. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame el Señor. Aplaudimos esta fidelidad incomparable. Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed en tu presencia, queremos más de ti Jesús. Aplaudimos. Música Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Música 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 Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Música Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control. Música Música Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Música Gloria, yo quiero ver tu gloria. Música Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Música Yo quiero ver tu gloria. Música Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Música Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate. Música Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Música Mi alma gime, abrázame, abrázame, háblame Señor, toma el control. Música Gloria, yo quiero ver tu gloria. Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Música Música Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Música Y cantamos Música Más de ti, más de ti, más de ti. Dilo. Música Es tu presencia, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Y más de ti, más de ti, más de ti. Música Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Música 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 Más de ti, máste ti. La vida es el amor. Más de ti, máste ti, máste ti. Más de ti, máste ti. Más de ti, Señor. Más de mí, máste ti. Más de ti, Más de ti Jesús, Más de ti Espíritu, Más de ti, 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 más de ti Más de ti, más de ti Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies a los pies a los pies A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Me ignino a ti Señor Tú eres el amado de mi alma Y aquí permaneceré Que está al hogar más grande que estar a tus pies En materia del recorrador No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste No hay lugar más allá Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Luego amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A posar de tu amor A posar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti Y en ti Esperaré Mi confianza está en ti Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Oh, 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 oh Señor en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Jamás yo dejaré de creer en ti 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 Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí El rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al rey del rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Alguien le adora Salta el rey Amigos Uno Dos Y tres Alguien le adora Alguien le adora Alguien le adora A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones Muy hermosas Y la vamos a recordar Y la vamos a recordar Alguien alguna vez Cantó esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Se que solo Tu puedes saciarlo 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 Si tan solo Tu mano en manos Tu mano me tocará Tu eres refugio Con mi corazón en manos Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Maestro Dócame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Dócame Tócame Sin dejar huellas Del ayer Tócame Sin dejar huellas Tócame No importa tu necesidad, el maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas, él tocará tu vida Oh, dile maestro, toca Jesús Tú eres reúno Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro Tócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tócame Sin dejar huellas del ayer Maestro Tócame Tócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Maestro Tócame 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 ¡Gracias!